Esta mañana en la reunión de supervisores y juntas educativas y de administración se llevaron a la mesa el tema de proyectos de infraestructura. Walter Muñoz, director de la Dirección de Infraestructura y Equipamiento Educativo, DIE, comentó que la idea es dar seguimiento a la cartera de proyectos ordinarios, abreviados y órdenes sanitarias en la zona sur. Sí, nosotros estamos viniendo aquí para la atención de lo que es la cartera de proyectos, de proyectos que están aquí en la zona sur. Estamos viendo tres regionales, lo que es Fuerza del León, Grande Tierra y Coto. Estamos manejando varios tipos de proyectos, proyectos ordinarios, proyectos abreviados, atención de órdenes sanitarias y para eso estamos viniendo acá para coordinar directamente con los supervisores de circuito. En total se espera beneficiar a más de 150 centros educativos que contarán con una mejor atención en sus proyectos y esto ayudará para comenzar a plantear las ideas del próximo año. A corto, mediano y largo plazo. Estamos en pos de hacer buena gestión de proyectos y estamos logrando metas importantes este año y con eso también queremos ya empezar a plantear lo que viene para el próximo año. En el Ministerio de Educación ya tienen identificadas las zonas de atención, por lo que se reunirán con los representantes de cada circuito con el fin de analizar sus necesidades directas. Aquí las zonas ya las tenemos debidamente identificadas, nosotros en el Plan Nacional de Desarrollo dicen que tenemos que atender 75 distritos de índice de desarrollo social bajo y además de eso estamos también planteando lo que son necesidades directas. Por eso es que vamos a hablar con los supervisores de circuito, que ellos son los que conocen cada centro educativo y vamos a plantear la propuesta que traemos nosotros versus lo que ellos traen también. La idea es que con esta iniciativa se sigan atendiendo las principales solicitudes de los diferentes centros educativos de la zona sur.